Andale, prende un blon de Mari, un Mari, Mari Súbele al rap que empieza el party, el party, party Rola la Wilson, party, party, somebody, party Que me pudiera explicar, explicar, que hago yo Andale, prende un blon de Mari, un Mari, Mari Súbele al rap que empieza el party, el party, party Rola la Wilson, party, party, somebody, party Que me pudiera explicar, explicar, que hago yo con tanto flow No me canso de ser yo, sigan retirando fracasados No hay que demostrar lo que viví el año pasado ¿Qué les ha pasado? El flow les ha pasado Suenan tan pasados que el tiempo les ha pasado Dicen que Master Trucks fue quien me hizo la carrera Que puso la cartera y que no soy de adeveras Que para colaborar van y le pagan a cualquiera Y que tengo que cantar lo que digan o no hay manera Que ellos también pudieran si les ponen billetera En serio que me río de lo que escucho allá afuera Fachismen y se esmeran, todavía no se enteran Diez años y la mismo y soy dueño de mi disquera Me puedo retirar mañana si me da la gana Vivir de regalías hasta que me salgan ganas Más se quedan con las ganas, changuitos, pelabananas Mientras el perro respire, pelenle la macana En mi barrio me brindan la derecha y la izquierda El amor de mi familia es muy difícil que lo pierda El respeto y el apoyo alrededor de la Minerva Lo que piensen los demás me viene valiendo ¿Verdad o mentira? Que todo el que me tira Da el tiro de mis rolas, mis videos y mis giras Ya casi ni respira por su hate cuando me mira Dice chale, se huele si pudo y se llena de ira Porque él se siente estrella, más luego va y se estrella Llegó la cruda moral y él no trae ni pa' una estrella Se cambian de barrio como cambian de calzones Hacen matazones en todas sus canciones Van juegan traiciones, se siguen con la pinta Que se iban a matar, pero hoy la cosa es distinta Estoy en pro de la unión, tómense de las manitas Termino preguntando, pues ¿de qué barrio es Paquita? Como a ti nadie te quiere, y acá ya no te quieren Prefieres ir a mamársela que el que no me quiere Es tan peor que mis mujeres, luego están que se mueren Porque ya no lo ajeren, que problemas ya no quieren Si quieren, ¿desde cuándo? Vayamos apostando Que yo aún después de muerto voy a seguir sonando Ando pensando en agradecerles al rato A tanto puto, tanto pato, tanta rata, tanto gato Porque sí, quizá la envidia y el odio de tanto gato Fue lo que me impulsó a haber llegado tan alto Un cuebole a mis paisas en donde quiera que anden Otro al carro de malandros que me zumba en Puente Grande Y al ando armando en grande, pero está largo el trazo Ando aguachando morros que andan siguiendo mis pasos Ya no tengo tiempo pa' perderlo con pelmazo Yo ya hice mi pedazo, le toca a DJ Maxo Andale prende un blonde mari, khumari mon, sube la la Que empieza el party, parti, parti, roll-in a la source Somebody, party, somebody, body Que me pudiera explicar el temperatura Andale prende un blonde mari, khumari mari Sube la la que empieza el party, det practi, party Role a la source, somebody, party, somebody, party Que me pudiera explicar explicar el�신 Y a mi chico, me voy a explicarlo 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 Y a mi chico, me voy a explicarlo